Acompaño mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está, ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó, Carlos III con aire insigne se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos exhibiendo a las gentes sus capas indecentes Manadas de vangantes, doscientos estudiantes inician la revuelta Son los años sesenta Y ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Otra vez divertido a un par de apetecieros Pelos colorados, chinchetas en los cueros Roqueros insurgentes, modernos, complacientes Poetas y colgados Aires de libertad Y ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La miro de frente, me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña No intento esconderme, nadie la engaña Toda la vida pasa por su mirada Eh 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 Mirada, 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 mirada La puerta de Alcalá Mirada, 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 mirada ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!